¿Cuánto tiempo se va a tardar el resultado que espero tener con este negocio? ¿Durante cuánto tiempo voy a tener que trabajar para poder empezar a ganar dinero? ¿Cuánto se va a prolongar este proceso antes de hacerme millonario? Estas son preguntas que las personas me hacen constantemente cuando van a empezar no solo su negocio de mercadeo en red, sino cualquier otro tipo de negocio. Y no son preguntas que solo me hacen a mí, sino que son preguntas que las personas se hacen a sí mismas constantemente cuando toman la decisión de empezar a construir otra fuente de ingreso diferente a su salario. Y precisamente de eso vamos a hablar en este video. Vamos a dar respuesta a estas preguntas. Vamos a explicar cuánto tiempo se tarda empezar a generar resultados económicos y empezar a tener el éxito que las personas buscan cuando empiezan o empezamos a desarrollar un proyecto de negocios. Y para poder explicar este tema y para poder darle respuesta a esta pregunta, quiero que en primer lugar hablemos de un concepto de inteligencia financiera básica, porque para poder entender cómo funciona el mundo de los negocios, pues primero tenemos que tener algo de inteligencia financiera. Y este concepto que vamos a tocar es la diferencia entre los ingresos activos y los ingresos pasivos. No sé si lo sabías, me imagino que sí, si sigues este canal, pero en la vida existen dos formas de ganar dinero. La primera es trabajando y la segunda es sin trabajar. Imagínate, hay personas que ganan dinero sin trabajar. Los ingresos que tú te ganas trabajando se llaman ingresos activos. ¿Y por qué se llaman así? Porque tú tienes que estar activamente trabajando para poder conseguirlos. Es decir, tú tienes que cambiar tu tiempo y tu energía a cambio de una remuneración económica. Por ejemplo, si tú tienes un empleo, pues normalmente en un empleo trabajamos 15 días y a cambio nos dan un salario o nos pagan nuestra remuneración económica. O si trabajamos un mes, dependiendo de las condiciones laborales, pues nos pagan un salario mensual. Pero si no trabajamos, sencillamente no ganamos dinero. Si tú hoy día tienes un empleo, haz el ejercicio el día de mañana. Ve donde tu jefe y dile, jefe, yo quiero que por favor tú me regales tres años de vacaciones. Pero quiero que me sigas pagando durante esos tres años que no voy a trabajar. ¿Cuánto crees que te ganas? Te ganas, pero el ácido, ¿sí? Ha sido un placer contar contigo, porque si tú no trabajas, si no cambias tu tiempo, tu energía, tu enfoque, pues no vas a tener una remuneración a cambio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese es el tipo de ingresos, o esos son los ingresos, a los que la gran mayoría de las personas están acostumbradas. Por eso, desde que estamos pequeñitos, la sociedad y la cultura, económicamente hablando, nos han enseñado que para poder salir adelante, para poder ganar dinero, tenemos que ir primero 11 años a una escuela, luego, si es posible, 5 años a una universidad para adquirir una profesión, y luego salir a trabajar. Porque mientras más calificada esté tu mano de obra, más alta va a ser tu remuneración económica. Es decir, no gana lo mismo una persona que a duras penas terminó su bachillerato, o su escuela superior, que una persona que tenga una universidad encima, una maestría, o incluso un doctorado. No gana lo mismo una persona que se dedique a oficios varios, que una persona que se dedique a operar cerebros, siendo neurocirujano. Ambos generan la misma clase de ingresos. Los dos producen ingresos activos, tanto el que se gana un salario mínimo, como el que se gana 50 salarios mínimos. La diferencia en sus ingresos consiste básicamente en la calificación de la mano de obra. Por eso las personas piensan que para ganar más dinero, la única forma de hacerlo es estudiar más. Estudiar más, tener más títulos, ir a más cursos universitarios. Porque, en teoría, eso le va a sumar puntos a tu hoja de vida o a tu currículum. Cosa que cuando te contraten, pues ya no te pagan esto, sino que por ese título que le agregaste a tu hoja de vida, te van a pagar esto. Bien, esos son los ingresos activos. Ahora, también, dentro de la categoría de ingresos activos, que son los que tú te ganas cuando trabajas, tenemos los ingresos que tú te ganas prestando tus servicios de forma independiente. O cobrando honorarios. También, si eres una persona que le gusten las ventas, pues las comisiones que tú generes por ventas caben dentro de la categoría de ingresos activos. Porque, en general, la característica principal, vuelvo y te repito, de los ingresos activos es que tú tienes que trabajar para generar ingresos. Juan, ¿cómo identifico una persona que genera ingresos activos? Pregúntale, ¿a cuánto se reducirían sus ingresos si dejara de trabajar más de seis meses? Si la respuesta es a cero, esa persona, independientemente de cuánto se gane, genera únicamente ingresos activos. Porque tiene que trabajar para ganar dinero. ¿Está mal? No, no es que esté mal o esté bien. Simplemente, es una primera forma de ganar dinero en la vida. Tú escoges. Ahora, la segunda manera de generar ingresos se llaman ingresos pasivos o ingresos sin trabajar o ingresos residuales. ¿Estamos? Hay personas, vuelvo y te repito, que ganan dinero sin trabajar. Porque entienden que hay formas más inteligentes de ganarse la vida que únicamente cambiando tiempo por dinero. Las personas que trabajan para construir ingresos pasivos son personas que quieren tener libertad de tiempo y libertad de dinero. Son personas que quieren tener inversiones o negocios que trabajen para ellos, o es decir, para los dueños, y que los dueños puedan dedicarse a lo que gusten. Entonces, dentro de la categoría de ingresos pasivos, tenemos, por ejemplo, las personas que son dueñas de propiedades raíz o de bienes inmuebles. Si, por ejemplo, tú tienes, qué sé yo, cinco o seis apartamentos o departamentos en tu ciudad y los pones para alquiler, pues vas a generar un ingreso casi que 100% pasivo. Porque los que están trabajando son tus departamentos, son tus apartamentos, son tus propiedades, no tú como dueño. O si tú, por ejemplo, produces regalías sobre una canción que compusiste y cada que la canción suena a ti te pagan regalías, eso también cabe dentro de los ingresos pasivos. O si tú tienes acciones de una compañía y pagan dividendos periódicamente, cuando te pagan esos dividendos, también generas ingresos pasivos. Porque tú no tienes que trabajar para generar esos ingresos. Tienes, vuelvo y te repito, inversiones o negocios que trabajan para ti y tú vives de algo maravilloso que se llama la renta. Entonces, esas son las dos grandes categorías bajo las que las personas ganan dinero. Ingresos activos e ingresos pasivos. Ahora bien, los ingresos activos tienen una particularidad y es que son ingresos inmediatos. También se conocen como ingresos lineales y aquí viene el tema de nuestro video. ¿Cómo así que ingresos inmediatos? Cuando tú tienes un empleo y empiezas a trabajar hoy mismo, lo más probable es que la primera semana ya tienes tu primer salario. O en los primeros 15 días ya te llega tu primer salario. O máximo en el primer mes ya te están pagando. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú eres vendedor y sales a trabajar y generas una venta hoy mismo, hoy mismo tienes dinero. O si tú conduces un vehículo, qué sé yo, un taxi y hoy mismo se te monta un pasajero al taxi, pues hoy mismo empiezas a generar dinero. Los ingresos activos son importantes al principio porque te dan flujo de caja inmediato. ¿Vale? No hay que esperar mucho tiempo para empezar a ver algo de resultados cuando estamos trabajando por ingresos activos. Pero cuando trabajamos por ingresos pasivos, cuando nos enfocamos en construir inversiones o negocios que luego nos produzcan un ingreso residual para toda nuestra vida, la forma bajo la que tenemos que enfocarnos en construirlos cambia radicalmente. Porque los ingresos pasivos casi nunca, por no decir nunca, te producen ingresos inmediatos. Es decir, los proyectos que te van a prometer una rentabilidad pasiva o un ingreso residual en el tiempo, difícilmente te van a producir un resultado inmediato. Es más, la gran mayoría de los negocios o los proyectos que producen ingresos pasivos requieren que tú y yo estemos dispuestos a trabajar por lo menos tres años sin esperar resultados. Por eso la gente se raja cuando construye ingresos pasivos, porque como no ve una recompensa inmediata, como no ve un resultado el primer día que empieza a trabajar, pierde la motivación bastante rápido y vuelve nuevamente a los ingresos activos. ¿A qué me refiero? Hay personas que empiezan a desarrollar un negocio, por ejemplo, un negocio de mercadeo en red o cualquier tipo de negocio. Y como piensan que los negocios funcionan igual que los empleos, en donde en un empleo tú trabajas y por ley, por obligación, tienes que tener una paga rápidamente, entonces estas personas empiezan a construir sus negocios y si en los primeros 15 días no están generando ingresos, su nivel de motivación baja drásticamente. Y ahí es donde las personas empiezan a cuestionarse, empiezan a decir ¿será que esto sí me va a funcionar? ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que esto sí tiene futuro? ¿Será que todavía hay personas que están interesadas en hacer este tipo de cosas? ¿Será que esto todavía tiene un mercado para seguir creciendo? Es decir, empiezan a preguntarse una cantidad de tonterías que no vienen al caso, pero como están abordando la construcción de ingresos pasivos con la misma mentalidad que abordan la generación de ingresos activos, ahí es donde su mente les juega en contra. Entonces aquí quiero que te lleves esta lección. Nunca tengas la intención de generar resultados a corto plazo cuando estás construyendo ingresos pasivos. Por ejemplo, si tú vas a construir una casa para luego ponerla para alquiler, tú sabes que hoy empiezas a construir la casa, pero hoy mismo esa casa no te va a producir ingresos. Los constructores de obras civiles saben que tienen que trabajar muy duro durante 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de la magnitud de la obra. Y después de que la obra está terminada, la obra empieza a producir ingresos. Si tú vas a construir un edificio de 10 pisos, desde el principio sabes que te vas a demorar por lo menos 3 años antes de que esa inversión, antes de que ese edificio, antes de que esa construcción empiece a ser rentable. Y tú nunca vas a ver un constructor estresado en los primeros 3 meses porque no está ganando dinero. Esa persona ya está educada financieramente, ya entiende el orden natural de la construcción de ingresos pasivos. De hecho, las personas que se hacen ricas, las personas que viven de la renta, están dispuestas a trabajar 4, 5 años sin esperar resultados. Para luego vivir sin necesitar resultados. Es decir, obviamente sin necesitándolos, pero teniéndolos ya garantizados. Y aquí es donde yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? Trabajar 40 años por ingresos activos, es decir, generando una remuneración a cambio de tu tiempo, de tu energía, de tu vida. O construir 5 años un negocio o un proyecto que te produzca ingresos pasivos y después de eso estar pensionado y vivir de la renta para siempre. ¿Qué es más inteligente? Trabajar 40 años para generar ingresos activos si es que algún día te pensionas y puedes dejar de trabajar. O construir de forma constante 5 años con inteligencia emocional sin desmotivarte que después de ese tiempo te permita vivir de la renta y hacerte absolutamente libre financieramente. Si lo ponemos desde ese punto de vista, yo creo que todos concluimos que es mucho mejor construir un negocio durante 5 años que tener que trabajar durante 40 años para alguien más. Por eso tienes que tener paciencia. Si hoy estás construyendo de pronto un negocio de mercadeo en red o cualquier clase de negocios y todavía no estás teniendo resultados, todavía no te has hecho rico, todavía no te has hecho millonaria, no te preocupes. Es normal. De hecho, hace unos años yo leí un libro que me sirvió mucho para entender esto. Se llama Su primer año en redes de mercadeo. Y este principio aplica para cualquier negocio. En ese libro hay un principio que dice que el primer año desarrollando este modelo de negocio o cualquier modelo de negocio no es para ganar dinero. De hecho, el autor dice si tú en tu primer año haciendo este negocio o cualquier negocio no te has ganado un centavo, vas demasiado bien. Claro, obviamente cuando yo leía eso, pues me generaba una frustración, ¿cierto? Porque yo decía un año sin ver un solo centavo. Él decía el objetivo del primer año se llama sobrevivir. El objetivo del primer año es no rendirse. El objetivo del primer año es aprender. Porque en el primer año vas a adquirir cosas más valiosas que el dinero. En el primer año vas a desarrollar habilidades. En el primer año vas a adquirir una mentalidad fuerte. En el primer año vas a cometer errores que luego te van a permitir no cometerlos en el futuro. En el primer año tú vas a entender cómo funcionan las cosas dentro de la industria en la que estás incursionando. Y a la larga, decía el autor, esa experiencia que vas a desarrollar en el primer año va a ser más valiosa que los millones que te vas a ganar en el quinto, en el sexto, en el séptimo año. Porque el dinero solamente le pertenece a aquel que ya adquirió la experiencia para conseguirlo. Por eso cuando empieces un negocio, como lo dice también Robert Kiyosaki, recuerda que al principio lo más importante más que ganar dinero o una remuneración económica es aprender. Es que desarrolles habilidades, es que desarrolles virtudes, es que cambies tu mentalidad, es que te vuelvas una persona más segura de ti misma o de ti mismo. Es que te vuelvas una persona líder, es que tengas una mentalidad de empresario. Y para poder pensar así, para poder tener ese tipo de mentalidad y esas características dentro de ti, es importante que llevas un proceso. Es importante que seas paciente porque te estás transformando, estás creciendo y nadie crece de un momento a otro. Si tú hoy siembras una semilla de manzanas, en la tarde no vas a tener ya las manzanas listas para que las puedas comer. No, todo en la vida obedece algo que se llama la ley de los procesos. Lo que empiezas hoy no lo terminas hoy mismo. Lo que siembras hoy no lo cosechas hoy. Nueve mamás no pueden tener un hijo en un mes, por más prisa que tengan. Lo mismo tú. Así que te quiero recomendar algo y es que disfrutes el proceso. Todo es bueno. Si estás teniendo dificultades o si las cosas no van al ritmo que tú deseas, es normal. Lo que sí te quiero recomendar es que si deseas acelerar el resultado que te van a producir los negocios que generan ingresos pasivos, préstame mucha atención, debes trabajar mucho más, en menos tiempo. Juan, ¿cómo hago para ganar dinero más rápido con mi negocio? Ya entendí que los ingresos pasivos no producen dinero inmediatamente. Ya lo comprendí. Pero de todas maneras, yo necesito crecer rápido. Muy bien. Si necesitas crecer rápido, entonces trabaja más fuerte. Aumenta tus números. Por ejemplo, si tú haces un negocio de ventas o un negocio de mercadeo en red. Te voy a poner un ejemplo. Si tú le presentas tu negocio o le muestras tus productos a 100 personas en un año, pues vas a tener un resultado al cabo de un año. Vas a generar una cantidad de ventas, 10, 15 ventas. Pero si tú quieres tener resultados más rápido, ¿qué tal si tú no le presentas tu proyecto o tu producto a 100 personas en un año, sino que les presentas a las mismas 100 personas, pero en tan solo un mes? Pues lo que significa es que en un mes vas a producir el mismo resultado que ibas a producir en un año. Por lo tanto, si tú quieres acortar los tiempos en tu negocio, si tú quieres acelerar los resultados, entonces ponte las botas, remángate la camisa y ponte a trabajar más fuerte. Sé paciente con los resultados, pero ten urgencia con las acciones. Si tú quieres recortar un proceso que normalmente se tarda 5 años y llevarlo a que se tarde 2 años, entonces hacen 2 años lo que pretendías hacer en 5 años. Porque hay personas que a veces se excusan con la idea de que estoy viviendo mi proceso. Hay personas que entienden que construir un negocio no es algo de la noche a la mañana, entonces eso ya es una justificación para relajarse, para tomarse las cosas con calma, para no tener que trabajar con intensidad. Y no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Te estoy diciendo que trabajes fuerte, porque mientras más fuerte trabajes, mientras más acciones pongas en tu negocio, más rápido vas a aprender. Y mientras más rápido aprendas, luego más rápido vas a tener resultados. Entonces, es una conclusión un poco difusa, pero te la quiero resumir. Cuando estés construyendo un negocio, un proyecto o una inversión que a futuro prometa generar ingresos pasivos, ten paciencia a corto plazo con el resultado, pero mucha urgencia con las acciones. Lee lo más que puedas. Aprende lo más rápido que puedas. Trabaja en la mayor cantidad posible. Pon la mayor cantidad de acciones que puedas, pero teniendo paciencia con el resultado. Siendo exigente contigo mismo, pero paciente con el resultado. Y te vas a dar cuenta que si eres consistente y tienes disciplina, por lo menos tres años seguidos en tu proyecto, vas a empezar a producir ingresos residuales. Vas a empezar a ganar dinero sin trabajar, porque la siembra que acumulaste durante ese tiempo va a empezar a producir frutos. Ahora, Juan, yo necesito producir ingresos en este momento. En este momento yo necesito ganar dinero. Yo no puedo esperar tres años a empezar a ver un resultado de mi negocio. Yo no puedo esperar un año o yo no puedo esperar seis meses. Yo necesito dinero hoy. Trabaja más fuerte hoy. Empieza a aumentar las acciones hoy. Y también, si es necesario, ten otra fuente de ingresos activa. Por eso me encantan las redes de mercadeo, porque las redes de mercadeo son un modelo de negocio en donde tú no tienes que dejar tus otras actividades. Tú no tienes que renunciar a tu empleo para hacer este negocio. No tienes que cerrar tus negocios para construir este negocio. No tienes que dejar de estudiar para construir este negocio. En paralelo a lo que tú hoy día ya haces, en paralelo a tus otras fuentes de ingreso, utilizas tu tiempo libre en construir un plan B. Dedicas tus horas extra a construir una fuente de ingresos que en el mediano plazo te va a producir un ingreso pasivo demasiado potente. Mientras que otros tipos de negocios son muchísimo más exigentes en tiempo, en inversión, en recursos. Por ejemplo, si una persona quiere empezar a desarrollar, no sé, una marca de ropa o quiere empezar un negocio de comida. Casi siempre las personas cuando empiezan un negocio tienen que salirse de su empleo actual para dedicarse de lleno a su nuevo negocio. O sea, es el mismo ejercicio de ingresos activos pero cambiando de actividad. Pero cuando construimos, por ejemplo, negocios de mercadeo en red sin dejar tus actividades principales, utilizas dos, tres horas al día todos los días de forma disciplinada durante un tiempo y al cabo de un año, un año y medio, dos años, tres años, este negocio de mercadeo en red que estás construyendo quizás ya igualó, duplicó, triplicó, quintuplicó, multiplicó por 10 o por 100 los ingresos que te producía tu antiguo empleo por el principio de apalancamiento. Pero eso es otro tema. El punto es que disfrutes el proceso. No te desesperes si hoy no estás teniendo resultados. Es perfectamente normal. Sigue trabajando, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Ten paciencia y nunca compares el tiempo que se tarda generar ingresos activos con el tiempo que se tarda generar ingresos pasivos. Recuerda que los grandes millonarios trabajan durante años para construir fuentes de ingreso que luego les permitan cubrir todos sus gastos de vida sin necesidad de seguir trabajando. Mientras que, tristemente, la gran mayoría de las personas se vuelve adicta a un salario, se vuelve adicta al estímulo inmediato, se vuelve adicta a la recompensa a corto plazo, pero sacrifica la libertad a largo plazo que producen los ingresos pasivos. Si este video te sirvió, te invito como siempre a que te suscribas al canal, a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste y a que lo compartas con todas las personas que conozcas que también están emprendiendo para que tengan una mentalidad correcta y no se desmotiven en el proceso. Te invito a que nos dejes un like y a que sigas viendo los videos que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.